60 funcionarios, 5 camiones de carga y 2 cargadores frontales retiraron 70.000 kilos de basura industrial compuesta. Los desechos habían sido depositados en un vertedero ilegal en el Parque Industrial San Andrés, por lo que se organizó el operativo de limpieza a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, ASEO y Ornato. Más que un microbasural, es un basural, que ya hace varios tiempos ya nosotros llevamos limpiándolo. Esta es la quinta vez y decidimos esta vez traer nuestro operativo y limpiemos juntos, el séptimo operativo de hacer este servicio conjunto entre las empresas concesionales del municipio y terminar de una vez portado ojalá con este basural que lamentablemente personas inescrupulosas han llenado nuevamente. Hemos sacado, por lo que se me informa, más de 70 toneladas de basura y continuamos siguiendo la operación. Hemos encontrado todo tipo de basura, tanto industrial como domiciliaria, y estamos tratando de dejar en condiciones el sector. Todo lo reconectado por los funcionarios municipales es trasladado a un relleno sanitario y se espera que el esfuerzo rinda sus frutos en el sentido que el área permanezca transitable tanto para peatones como vehículos. Lo único que se pide, cierto, es que la comunidad pueda respetar que esto es un bien público y que depende de todos nosotros que se mantenga limpio el entorno y no vuelva a ocurrir lo que está pasando normalmente cada cierto tiempo. Inspectores de la Dirección de Medio Ambiente, Acerio Renato, reunirán antecedentes sobre los desechos acumulados en el área para intentar identificar a las empresas responsables de arrojar la basura y así aplicar las multas que correspondan. Continuamos. Continuamos. Tambiénega los patones.